Hola esquizo, la verdad mi pareja tiene un círculo de amigas que son muy desconfiadas conmigo, ya que piensan que solo la veo como un juego y la hacen dudar de mi a pesar de que he tratado de ser lo más transparente con ella. ¿Qué me recomiendas hacer César? Hablar con ella y decirle, ¿con quién tienes la relación? ¿Con ellas o conmigo? Yo no te puedo prohibir, ni te pediría que dejes de tener tus amistades, son tus amistades y tú sabes de ellas. Pero así tus amigas no te deberían de poder pedir que me dejes o que me trates de cierto modo. Así como yo no me meto en tu amistad con ellas porque es una cuestión de respeto y de respetar tu inteligencia, yo te pido que hagas lo mismo, dame mi espacio, trátame como si yo fuera tu pareja. Con esto no te digo que me dejes ser una mierda de persona, que si yo fuera un violento y tus amigas dijeran, ¿qué pedo con ese güey? No les hagas caso, no, 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 eso es una cosa y otra cosa es que las metas en todo para la relación. Dales un espacio, dame un espacio y dales un espacio a ellas. Eso es todo, te pido que confíes en mí o que por lo menos me trates como tu pareja.